Radio Natividad no podía quedarse atrás, y es que por fin llega la aplicación oficial de nuestra estación radial, que reúne todo lo que necesitas, toda nuestra programación en tiempo real. Disfruta de nuestra señal en vivo. Nuestra estación de radio en la comodidad de tu teléfono celular. Radio Natividad en todos lados y a toda hora. Baja la aplicación en iTunes y en tu Play Store. Radio Natividad en tu smartphone. También se puede escuchar. Escuchas la radio católica de Tachira. Radio Natividad. La voz de Dios. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Hay alegría entre los ángeles de Dios. Música celestial. Fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Radio Natividad les invita a escuchar. De fiesta en el cielo. Con Alí e Isidra. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. A esta hora, los hijos de Isidra. Sí, señor. Isidra en el cielo y nosotros aquí en la tierra con esa gracia especial que el Señor nos regala para poder seguir anunciando que podemos ir al cielo. No por buenos que somos, sino bueno Dios que quiso darnos la oportunidad que en su Hijo Jesucristo pudiéramos tener esa experiencia, esa salvación. Le damos gracias a Dios también por Abraham y Raquel que están siempre con esta experiencia hermosa de apoyar esta obra. Y la alegría también de decir que gracias a Radio Natividad podemos decir algo tan bello como lo que el Señor nos permite. Bendito sea Dios. Gracias a Dios por la bendición y la alegría de poder dar un mensaje que no solamente lo damos, sino lo experimentamos. Saber que Jesucristo pagó la cuenta que tenía yo tan grande, Señor, Dios mío, Señor, que hubiera sido si no conozco ese credencial que Dios me dio. No con tinta, sino con sangre. Ese documento escrito no con tinta, sino con sangre. No en tablas de piedra, sino en corazones de carne. Por eso necesitamos estar con la confianza y la seguridad de ir al cielo. Desde ya no tener miedo, nada de miedo, nada de temor, nada de angustia, preocupación. Saber que Dios en su inmenso amor no quiere que nadie se pierda. Que todos vayan al cielo. Y la promesa que el Señor nos ha regalado y eso nos entusiasma muchísimo. Me voy porque voy a prepararles un lugar para que donde yo esté, esté también ustedes. Uy, Señor Jesús. Gracias, Señor, por ese lugar que quiere prepararnos para que donde usted está, estemos también nosotros, todos nosotros. Sí, Señor. La iglesia necesita una y otra vez recibir ese momento especial de saber que vamos al cielo. Que tenemos que entusiasmar muchísimo a nuestra familia para que nadie se pierda y que todos puedan ir a esa manifestación del Señor. Vamos entonces a una pausa musical y volvemos nuevamente para estar en este entusiasmo que el Señor nos regala. Todos los días, todos los meses, todo el año, tenemos preparado para ti una programación especial. Natividad. 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 Hay alegría entre los ángeles de Dios. Música celestial. Fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Alabado sea el Dios. Ajá. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues en Cristo nos ha bendecido en los cielos con toda clase de bendiciones espirituales. Dios nos escogió en Cristo desde antes de la creación del mundo para que fuéramos santos y sin defecto en su presencia. Por su amor nos había destinado a ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, hacia el cual nos ordenó según la determinación bondadosa de su voluntad. Esto es lo que hizo para que alabemos siempre a Dios por su gloriosa bondad con la cual nos bendijo mediante su amado Hijo. En Cristo, uy Dios mío, Señor, mira esto, ¿cuál es el pago? En Cristo, gracias a la sangre que derramó, tenemos la liberación y el perdón de los pecados. Pues Dios ha hecho desbordar sobre nosotros la riqueza de su generosidad, dándonos toda sabiduría y entendimiento. Y nos ha hecho conocer el designio secreto de su voluntad, secreto de su voluntad. Él en su bondad se había propuesto realizar en Cristo este designio e hizo que se cumpliera el término que había señalado. Y que decidió constituir en que Dios ha querido unir bajo el mando de Cristo todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra. Entonces, esa es palabra de Dios. ¿De dónde está leyendo eso alí? Ah, bueno, estamos leyendo de Efesios 1, que me da muchísimo gusto apropiarme de esto y de alabar a Dios, porque Dios me ha dado una oportunidad muy grande. Y cuando leo y releo la palabra de Dios, se va llenando mi alma. Por eso llegará un momento en que podrá salir de mi corazón, no, sino mi alma alaba al Señor. Mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Entonces, ¿cómo le parece mi Señor? Ah, y ahí está la señora Isidra. No, 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 un momentico, Isidra en el cielo. La hija de Isidra es la que está ahí, mire, tan linda, ¿verdad que sí? A ver, bendito sea Dios. Uy, a ver, pase adelante, mi amor. Bendición, buenos días. Dios te bendiga, mi amor, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios. Ya se me había olvidado cómo era el rostro suyo, porque tenía tiempo de no verte. Ay, sí, lo habíamos visto. Sí. ¿Cómo que no? Nos vimos anoche una llamada. Ah, está bien, está bien, está bien, de verdad que sí. Bien, entonces, cuénteme, amor, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios, contenta y con ganas de continuar, pues, con este mensaje del Señor para todas las personas. Que, que bueno, que día a día se conectan. Un abrazo y bendiciones para Abraham y para Raquel, que siempre están ahí apoyándonos con el programa y para todos los de Radio Natividad. Bendiciones abundantes. Amén, 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 esas bendiciones las recibimos porque tú, oye, Dios mío, Radio Natividad, bendito sea Dios. Vamos entonces a ver qué es lo que tú estabas compartiendo conmigo anoche, diciéndome, y entonces ahora vamos a ver qué pasa. Sí, tenemos que tomar en cuenta hoy, para hoy vamos a hablar de algo muy importante, que en la alabanza hay poder. Ah. En la alabanza de Dios hay poder, es muy importante que nosotros lo tomemos en cuenta. Entonces vamos a ver en hechos, en estos días hemos estado leyendo hechos de los apóstoles, en el capítulo 16, en el versículo 22. Vamos a leer los, los dos, vamos a leer los puntos. Ah, bueno, vamos. Vamos a comenzar. Entonces, la gente se levantó contra ellos y los jueces ordenaron que les quitaran la ropa y los azotaran con varas. Uy, ¿eso qué pasa? Continúe. Después de haberlos azotado mucho, los metieron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los vigilara con el mayor cuidado. Al recibir esta orden, el carcelero los metió en el lugar más profundo de la cárcel y los dejó con los pies sujetos en el cepo. Pero a eso de la medianoche, mientras Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios y los otros presos estaban escuchando. Vamos a quedarnos ahí. Ayer, bueno, cuando estaba leyendo, preparando lo del tema de hoy, de verdad que me tenía la palabra, no me interpeló. Me llegó mucho ese texto porque vamos a ponernos en el lugar de los apóstoles en ese momento. O sea, cuando los azotaron, no es que los azotaron con algodón y con unas plumitas, ¿no? O sea, azotarlos con varas. Me imagino el dolor, el ardor de la situación, ¿no? Un momento. O sea, eso es un dolor muy grande. Y los azotaron. Oiga, no me había dado cuenta. Y los azotaron. Con varas. Miren, le quitaron la ropa y los azotaron con varas. Les quitaron la ropa y los azotaron con varas. Los azotaron con varas. O sea, el dolor y el ardor. Y cómo se sentirían ellos. O sea, una humillación. Bueno, tantas cosas. Y en ese momento, yo me puse a pensar, o sea, ¿cómo se sentirían ellos? Porque nosotros, ante la más mínima dificultad, ante la más mínima situación que pasamos en nuestra vida, nos desanimamos. Porque nosotros somos como muy emocionales y lo que necesitamos es aprender a manejar, pues, nuestras emociones. ¿Por qué? Porque nosotros somos como esa montaña rusa. O sea, somos humanos, ¿no? Pero en un momento estamos sobre el suelo y en un momento estamos muy efusivos. A veces hay que poner como ese equilibrio en nuestras vidas. Entonces, muchas veces solamente buscamos de Dios o nos acercamos a las cosas de Dios cuando las cosas marchan bien. Que es lo que nosotros normalmente hacemos. Pero fíjense que ellos los acababan de azotar y azotar con varas. O sea, eso era... Y eso no sería con dulzura, con amor, con cariño, ¿no? O sea, era algo difícil, ¿no? Entonces, para ellos, era un momento para ellos estar animados, para ellos estar alabando a Dios, para ellos bendecir al Señor. ¿Qué crees ahí, Padre? Bueno, precisamente, esa manifestación de tener el dominio de mí mismo, lo da el Espíritu Santo. El dominio de mí mismo. Esa... Ciertamente. O sea, era un... Dime. No, no, no. Es que me da, no sé, vergüenza con el Señor, que uno medio sufre por ahí y entonces está medio... Bueno, pues, pero cuando una situación de esas, y no es nada, ¿cómo le pusieron los pies? Los sujetos en el cepo, o sea, una... ¿cómo se llama? Bueno, una cosa que se mete el... no sé cómo será. El tobillo, creo. ¿Ah? El tobillo, creo, era como amarrado a algo, o sea, todavía estaban incómodos. Amarrados, sí, encadenados, encadenados. Encadenados, encadenados, encadenados. Entonces, imaginémonos esa... esa escena, como dices tú siempre, esa escena donde vemos a Pablo y Silas en un momento difícil, incómodo, porque de repente después de tremenda paliza, este, no sé, poder estar por lo menos cómodos en ese momento. No, les pusieron amarrados a algo, o sea, atados, encadenados. Encadenados. Más difícil todavía. En lo último de las mazmorras, en lo último del lugar más difícil, lo más profundo de la cárcel, y los dejó con los pies sujetos en el cepo, o sea, para asegurar de que no escaparan, ¿no? Porque decían, no, estos hay que detenerlos bien asegurados. Sí, señor. Y les pusieron un carcelero, dime. Ajá. No, no, pero es que me llama la atención esa situación de Dios mío, señor Jesús, cómo nosotros tenemos que ponernos reverentes ante esa situación de saber que hasta dónde se puede llegar con el mensaje de Jesucristo en mi corazón. Y que llegue a tener, a tomar decisiones de llegar hasta las últimas consecuencias, no importa cuáles son las consecuencias, sino que saber que el mensaje que tengo en mi corazón ha sido después de una evangelización, ha sido después de una experiencia, después de un retiro, que generalmente esos retiros nos ayudan a nosotros a interiorizar, porque hay manifestaciones sobrenaturales del Espíritu Santo que me hace entender y comprender para qué he sido llamado. Exactamente, exactamente. Exactamente. Entonces, en ese momento, volvemos al texto donde dice, después de haberlos azotado mucho, los metieron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los vigilara con el mayor cuidado. Al recibir esta orden, el carcelero los metió en el lugar más profundo de la cárcel y los dejó con los pies sujetos en el cepo. Continúa ahí. Pero a eso de la medianoche, ¡epa! Pero a eso de la medianoche, mientras Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, oraban y cantaban himnos a Dios, y los otros presos estaban escuchando, y los otros presos estaban escuchando. Vino... Vino... Vamos a pensar, ya va. Vamos a un alto ahí. Vamos a pensar por un momento. Ayer me quedaba pensando en eso. ¿Qué canto harían ellos con tanto fervor ese canto que uno tiene, que le llega al corazón? O sea, no era cualquier canto. Era un canto de alabanza. Y fíjese, y acuérdense, y acuérdense de los que están escuchando en este momento, no se dice canción, se dice canto, porque esa es la palabra. Canto. 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 Entonces, el canto que les llegaba a ellos, que como decía un hermano tan querido de la comunidad, una nota. ¿Sí? ¿Te acuerdas de qué hermano? A ver si lo recordamos. A ver, dígamelo, porque fue importante. Del hermano Ciro, que el Señor los tiene allá en su gloria, cantando con todos los ángeles, ¿verdad? Y él les hacía con ese énfasis. Una nota. Una nota. Una nota. O sea, el canto que les llegaba a ellos, al corazón, que de verdad les movía, les movía todo. ¿Sí? Ajá. Entonces, me imagino ellos cantando. Imagínense después de ese tormento, de esa situación, de esa humillación, porque a ver, les quitaron las ropas, los humillaron. Y en ese momento ellos se pusieron a cantar. O sea, de verdad que eso solamente vamos a llamarlo así. O sea, es una locura las cosas de Dios. Por eso siempre dice el texto, el hombre que se queda, el humano no entiende las cosas de Dios. Para él son locura y no las puede entender sino a raíz de una manifestación del Señor. O sea, espiritual. Espiritual. A través de una experiencia espiritual. A través de una experiencia espiritual. Entonces eso es espiritual. Dime. Eso está precisamente en 1 Corintios 2.14. El hombre que se queda en lo humano no entiende las cosas del espíritu. Para él es locura. O sea, no las puede entender porque se entienden a partir de una experiencia espiritual. Exacto. Ajá. Exactamente. Entonces, entonces imagínense, no sé, o sea, no sé qué canto porque cada, cada, cada uno de nosotros tenemos un canto que nos llega, que, que nos llega al corazón, no sé. Un canto que, un canto que de verdad, lo repetían y lo repetían y yo me imagino la cara de los demás presos escuchándolos cantar. No. Estos se les zafaron los tornillos. Sí, señor. Porque imagínense, con ese martirio azotado. Seguramente que le han escuchado los azotes. ¿Ah? Los demás presos. Ajá. Ajá. ¿Y esos cantando? ¿Ah? No. Y eso es cantando. Y eso es cantando. Eso sí. Cantando. Y era un canto, un canto que llegaba, o sea, que llegaba y yo me imagino que, que, que era algo que era tan contagioso. O sea, era un momento, era ir más allá de las circunstancias en las que estaban. Porque, a ver, si estaban en un momento así, ellos podían poner a mirar sus circunstancias, su situación, el por qué habían sido azotados. Era una injusticia porque, porque, porque los habían azotado sencillamente porque, ¿qué estaban haciendo malo? Dando un mensaje de Dios a la gente, o sea, estaban, estaban dando un mensaje. Estaban haciendo, no estaban haciendo ningún disturbio, ninguna, nada, o sea, fue injusto. Podemos pensar, es injusto. Pero, ¿qué hicieron ellos ante esa, ante esa injusticia? Comenzaron a cantar. A lavar a Dios. A lavar a Dios. A lavar a Dios. A lavar a Dios. Por eso necesitamos nosotros entender por qué la iglesia, nace la iglesia y en qué forma nace la iglesia. Dios mío, Señor, en estas circunstancias. Por eso necesitamos entender y comprender bajo la revelación, bajo la revelación, bajo la manifestación. Vamos nosotros entonces a tener una experiencia también con un canto que nos ayude a nosotros a entender. Radio Natividad, 101.7 FM, 101.7 FM, la FM de las bendiciones, bendiciones. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Bueno, eso, qué bien. Bendito sea Dios por este momento. Y esto se llama Radio Natividad. Mira, la ley romana, yo quiero recordarles este momento, Escarle, Escarlicidra. La ley romana prohibía estrictamente que se azotara a los ciudadanos romanos. La ley romana prohibía estrictamente que se azotara a los ciudadanos romanos. Así que, bueno, eso es una de las situaciones que pudieron después vivir. Pero lo que a nosotros nos llama la atención es Carle y Sidra. ¿Qué fue lo que pasó con esta experiencia tan grande? ¿Qué pasó después de alabar y bendecir al Señor? Vuelve a leer eso que estabas diciendo, de que la ley romana, vuélvelo a decir, que me llamó la atención. La ley romana prohibía estrictamente que se azotara a los ciudadanos romanos. Y después, entonces, Pablo alude este incidente que después, pero en el momento, lo que nosotros vamos a descubrir es que hubo una manifestación sobrenatural. ¿Cómo así? La manifestación sobrenatural. ¿Qué es lo que sucede? Veamos el versículo 25, dime. 25. Dime. El versículo 25. Pero a eso de la medianoche, oigan, 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 me están escuchando, ¿ah? A ver, a ver, no sé, no se dispersen. A eso de la medianoche, mientras Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios y los otros presos estaban escuchando. Vino. 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 Sigue. Léalo. Vino de repente un temblor tan fuerte que sacudió los cimientos de la cárcel. En el mismo momento se abrieron todas las puertas y a todos los presos se les soltaron las cadenas. Léalo tú otra vez. Ay, señor Jesús. Ahora sí podemos entender por qué cantamos Cristo rompe las cadenas. Ay, cuando hay una manifestación sobrenatural, nosotros tenemos que llegar a tener la experiencia de alabar a Dios incondicionalmente, sino con esa experiencia que nosotros nos dan. Por eso, oye, bendito sea Dios por las vigilias y las manifestaciones y el trabajo y la actividad y llevar a la gente a tener un momento de liberación. Porque imagínense, vino de repente un temblor tan fuerte que sacudió los cimientos de la cárcel. En el mismo momento se abrieron todas las puertas y a todos los presos se les soltaron las cadenas. Cuando el cárcel. Ajá, entonces. Dígame. Una de las cosas, perdón el padre que te interrumpa, este, una de las cosas que estamos tratando de meternos en la escena es qué canto es, como vamos a decirlo, como lo diría, lo diría algún joven, ¿no? Qué canto te mueve el piso, o sea, qué canto te llega a porque cada quien, a ver, el señor actúa de acuerdo a la personalidad de cada quien, o sea, el señor nos ama a cada uno como somos, ¿sí? Pero hay ese canto que te llega al corazón, que cuando lo escuchas y quieres cantarlo y cantarlo. Entonces, pensando en ese canto que te llega a ti y a la persona que me estás escuchando en este momento, ese es el canto que estaban haciendo, o sea, pensemos en ese canto en circunstancias que no eran tan fáciles, o sea, los acababan de azotar, los acababan de humillar, era injusto lo que estaban haciendo, más con lo que dijiste que, por lo menos en el caso de Pablo, era ciudadano romano y él no debían haberlo azotado. Sin embargo, era algo tan injusto, bueno, ninguno de los dos era algo injusto, no estaban haciendo nada malo. Y aparte de eso, los colocaron en ese lugar y aparte de eso, les colocaron, le colocaron los pies al cepo. Dice aquí, el cepo, un instrumento romano de prisión y tortura, formado por un armazón de madera con una serie graduada de agujeros, en los que se metían los pies, obligando al preso a mantener las piernas abiertas y en posición dolorosa, o sea, la incomodidad que tenían. No estaban sentados en un sillón como cuando te sientas a ver televisión así bien sabroso con el control. No, no estaban cómodos. No, no, no. Dime, padre. Cuando el carcelero se despertó, miren esta manifestación de lo que significa la gran responsabilidad que tenía el carcelero. Vamos a ver, despertó y vio que las puertas de la cárcel estaban abiertas, sacó su espada, sacó su espada para matarse, pues pensaba que los presos se habían escapado. Pero, 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 Pablo, le gritó, ¿qué le gritó? No te hagas ningún daño, que todos estamos aquí. Ahí también me quiero detener un momento. Ajá. Primero, estamos hablando que en la alabanza, en la alabanza a Dios, la alabanza a Dios hay poder. O sea, como el canto que dice, cuando el pueblo alaba a Dios suceden cosas. Hay un canto que nosotros hacemos muchas veces que dice así, cuando el pueblo alaba a Dios suceden cosas. Hay salvación, liberación y se siente la bendición. Cuando el pueblo alaba a Dios suceden cosas, suceden cosas maravillosas. Hay sanación, liberación, eso no lo entienden, eso no lo entienden, sino los que hemos tenido la experiencia de entrar en esa dimensión, de alabar a Dios incansablemente. Porque es que necesitamos entrar a esa experiencia, Dios mío, Señor. El hombre que se queda en lo humano no entiende las cosas, eso es Primera de Corintios 2.14. El hombre que se queda en lo humano no entiende las cosas del espíritu. No se entiende porque se entiende bajo una experiencia espiritual. Entonces se necesita tener una experiencia espiritual. Por eso vemos nosotros la sanación, la liberación, la renovación de la manera de pensar, el cambio total que se puede suceder. Por eso es importante nosotros entusiasmar y animar a nuestros seres queridos para que puedan acompañarnos. Dios mío, Señor. No, ellos no nos acompañan porque ellas conocen bien el pecado. Nuestra familia conoce bien el pecado de nosotros. Y es imposible que nos puedan acompañar a un momento como el que el Señor nos ha regalado y que nos va a regalar en este tiempo porque estamos preparándonos porque tenemos que... Pentecostés no puede pasar desapercibido en este tiempo. Exactamente. Entonces, ¿qué tenemos que entender nosotros? Que cuando nosotros alabamos al Señor, sin mirar las circunstancias, porque, a ver, no estaban en la mejor condición, no estaban en una situación fácil, estaban en un momento difícil. Y a la persona que me está escuchando en este momento, que me está viendo a través de Radio Natividad, le invito a eso, que no mire sus circunstancias en este momento, que no son fáciles, que no son las más adecuadas, sino que se meten en esa alabanza a Dios, en esa adoración, en ese momento de adorar y bendecir al Señor en medio de las dificultades, en medio de las circunstancias. Entonces, cuando nosotros alabamos a Dios, hay ese momento donde es como un grato perfume que sube a la presencia de Dios. Cuando nosotros escuchamos en el Antiguo Testamento, nosotros vemos cuando se reunía el pueblo en el tabernáculo, ¿sí, papá? Cuando hablaban del tabernáculo, frente al tabernáculo, cuando hay esa oración, eso es como un grato perfume que sube a la presencia de Dios. ¿Y qué hace el Señor? Se manifiesta, ¿sí? Baja como esa nube, ese momento donde el Señor se conecta al cielo con la tierra. Y ahí es donde es manifestación de Dios. Por eso es que nosotros, donde estemos, en las circunstancias que estemos, en el carro, en el alma de casa que en este momento está escuchando el programa, que entre siempre en esa oración, que cuando, cuando, no sé, cuando está lavando la loza, en vez de estar renegando porque cada rato hay que estar lavando, lavando y lavando y lavando y lavando y haciendo cosas, sino entre en esa oración en medio de las circunstancias, en medio de todo lo que está haciendo y entre en esa oración. Cuando se le accidenta a uno el carro y se queda, que no puede prenderlo de ninguna manera, Dios mío, Señor, ¿y qué hago yo aquí? ¿Qué hago yo aquí? ¿Cómo hago? Dios mío, Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Y seguro que viene una respuesta de inmediato sobre esa situación. Porque qué, bueno, la experiencia de nosotros salir de las dificultades, salir de las limitaciones, limitados, cuando estamos limitados. Porque, ¿en qué forma estaban esos presos? Limitados, estaban atados, no podían hacer nada por ellos mismos. ¿Y qué sucedió? Entonces, la manifestación de ver que había algo muy fuerte y que no habían respuestas, sino esto aquí no va a haber otra solución, sino quitarme la vida. Porque el carcelero no pensó en otra cosa. Eso es cuando hay situaciones de miedo que se llega precisamente a donde nos quiere llevar el reino de las tinieblas a suicidarse o a quitarse la vida por esa situación que tú no puedes resolver, pero que tú estás escuchando en este momento lo que puede suceder. Entonces, ¿qué dijo el carcelero? Mire, escuchemos esta parte que también es muy importante para hoy, para el mensaje de hoy. Cuando el carcelero despertó y vio que las puertas de la cárcel estaban abiertas, sacó su espada para matarse, pues pensaba que los presos se habían escapado. Pero Pablo le gritó, no te hagas ningún daño, que todos estamos aquí. ¿Qué quiero invitar con esto? A las personas que están pasando por una situación difícil o que saben que tienen un familiar en una situación de depresión, de enfermedad de la mente, de una situación muy difícil que no pueden controlar, porque muchas veces esas situaciones son tan difíciles que no se pueden controlar. Les invito a que primero alaben y bendigan al Señor ante esa situación, alaben y bendigan al Señor, porque el que puede romper las cadenas, el único que puede traer la liberación para ese familiar, para esa persona que está en esa situación es Dios. Entonces, en ese momento la persona que sabemos que está un familiar pasando por una situación de depresión o la persona, o cómo se llama, o cada uno que esté pasando por esa situación, en ese momento no se escuchan, no se puede escuchar consejos, de repente no se puede orar, porque nosotros invitamos a esa persona, no, pero vamos a orar, y esa persona no puede. ¿Quién tiene que dar el paso? Yo, en mi caso, o vamos a decirlo así. Fíjense que ¿qué le gritó? A ver, Pablo le gritó, no te hagas ningún daño, que todos estamos aquí. Lo que la persona, lo que ese familiar tuyo, ese hijo, esa hermana, esa persona que está pasando por una situación tan difícil, ¿qué necesita? Que tú le acompañes, que le demuestres que estás ahí, que no le estás juzgando. ¿Por qué? Porque a esa persona en ese momento no se le puede dar consejos, no se le puede decir, no, mire, pero levántese, pero abra las ventanas, pero salga a caminar, pero vaya, agarre el sol, pero vaya. Uno quiere, pero la persona no puede, porque está atada. El único que puede traer esa liberación, esa salvación, esa sanación, es el Señor. ¿Qué necesita esa persona? Que sencillamente le diga, estamos aquí. ¿Qué le dijo Pablo? ¿Qué le gritó? No te hagas ningún daño, que todos estamos aquí. Aleluya, qué confianza tan grande para el carcelero en ese momento. Pero lo que necesitamos es llevar a la persona que nos está escuchando en este momento, que tienes un familiar que está pasando por esa situación. Pero fíjese, no te hagas ningún daño, que todos estamos aquí. Ajá, pero mire la reacción cuando tú tienes una palabra así tan importante, de estoy aquí contigo, no te preocupes. Entonces, ¿qué sucedió? Que el carcelero pidió una luz. ¿Qué sucede? Que hay una manifestación de pedir una luz. Va a haber una manifestación de esa persona que está deprimida para una luz. porque va a entender. Y entró corriendo y temblando de miedo, se echó a los pies de Pablo y de Silas. Luego los sacó y les preguntó, señores, señores, ¿qué debo hacer para salvarme? Es la pregunta de una persona que está en esa situación, pero que tú le estás acompañando y no te has quitado de ahí en esa situación. Exactamente, exactamente. Bellísimo eso que el Señor te mostró. Bueno, entonces el carcelero pidió una luz. Entonces el carcelero pidió una luz. Entonces, ¿quién es esa luz? Vamos a llevarlo a lo que estamos tratando. Que la persona que está pasando por esa situación, como te estamos diciendo, no puede orar, no puede leer la palabra en ese momento porque está pasando por una situación difícil. No puede, ¿sí? Pero tú sí puedes. Tú sí puedes leer la palabra. Tú sí puedes buscar de Dios. Tú sí puedes ir a un retiro. Tú sí puedes escuchar un programa como este porque la idea es que alguno de la casa tiene que dar el paso. Yo en estos días hablaba con una señora, una vecina, que yo digo, Dios mío, o sea, yo los veo todos en la familia. Ellos viven aquí, Diagonal, donde yo vivo, y todos están pasando por una situación de depresión. Todos, o sea, son cuatro, y los cuatro. Y yo, Dios mío, Señor, desde la cocina, cuando yo los veo, yo levanto la mano y le pido al Señor por ellos. Y yo en estos días logré acercármela para hablar con ella. Y ella es la que sale y hace las compras y busca y hace porque como que siempre la mujer es la que va y a pesar de todas las cosas, como que alguien tiene que hacer las cosas, ¿no? Ella es la que sale a buscar, a comprar, a hacer, no sé qué, a preparar la comida y todo. Y cómo darle ese mensaje en estos días, hablar con ella y decirle, o sea, que hay una esperanza, que hay un Dios que puede hacer, obrar en sus vidas. O sea, y uno tiene que empezar a dar el mensaje con la persona que está cerca a uno porque no vamos a pensar, ay, no, cuando Dios me envíe de misión, no sé, al África. O sea, no es la persona que vive en la esquina, es la persona que vive a tu lado, es la persona que vive frente a tu casa. A esa es la persona que tienes que darle el mensaje. Este, y entonces yo hablaba con ella y eso. Entonces uno decía, Dios mío, o sea, ¿cómo va a ser toda una familia, ni siquiera uno, sino los cuatro? O sea, qué difícil. Pero solamente Dios es el que puede hacer su obra. Entonces yo le explicaba a ella pensando en este texto. ¿Qué dice ahí? Continuemos como dice el texto. Pablo le gritó, pero Pablo le gritó, no te hagas ningún daño que todos estamos aquí. Entonces el carcelero pidió una luz, pidió una luz, esa luz es la presencia del Espíritu Santo, ¿verdad? Entró corriendo y temblando de miedo, se echó a los pies de Pablo y de Silas. Luego le sacó y les preguntó, señores, ¿qué debo hacer para salvarme? Continúa, Pablo. Ellos le contestaron, cree en el Señor Jesús, cree en el Señor Jesús y obtendrás la salvación tú y tu familia. Después de una manifestación de estas tan fuerte, ¿cómo no va a pedir auxilio? Tiene que haber en el corazón de este hombre. Ellos contestaron, cree en el Señor Jesús y obtendrás la salvación tú y tu familia. Fíjese que esto viene con la promesa. Cree en el Señor Jesús y obtendrás la salvación tú y tu familia. Dios mío, Señor. Amén. Y les hablaron del mensaje del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. A esa misma hora de la noche, el carcelero le lavó las heridas, el carcelero le lavó las heridas y luego él y toda su familia fueron bautizados. Los llevó después a su casa y les dio de comer y él y su familia estaban muy contentos porque habían creído en Dios. Qué experiencia tan hermosa, ¿no? Cómo ellos, al recibir el mensaje que hicieron, servir el servicio. Una de las cosas que nos lleva también a esa liberación es cuando yo salgo de mi situación y voy en busca de la otra persona. Cuando yo no me quedo mirándome a mí misma, si tengo la posibilidad de hacer algo por la otra persona y ahí Dios me va sanando y Dios me va liberando porque muchas veces estamos esperando que no, cuando yo tenga solucionado la vida, cuando todo esté perfecto, cuando tenga la familia ejemplar, es que comienzo a buscar verdaderamente de Dios. No, es en el camino que vamos las piedras, como las piedras en el río. O sea, ahí una con otra se van alisando, poco a poco en el camino. Exactamente. Dime, padre, ahí sí. Por eso es que las piedras se resuelven entre el agua y se ponen lisitas. Vamos entonces a una pausa musical y volvemos nuevamente con Scarlett Isidra en Brasil. Estás escuchando Radio Natividad 101.7 FM en San Cristóbal y 95.7 FM en la Zona Norte Seguimos proclamando la buena nueva al mundo Hay alegría entre los ángeles de Dios Música celestial Fiesta Dios ha preparado para los que lo aman Cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado Estamos compartiendo con ustedes un texto que nos llama mucho la atención lo que significa el efecto y causa Dios mío, cómo nosotros podemos entender esto ¿Qué sucedió después? Pues, por la mañana dice, continúa aquí el texto Por la mañana los jueces mandaron unos guardias al carcelero con orden de soltar a Pablo y a Silas El carcelero le dijo a Pablo Los jueces me han ordenado que los suelte a ustedes así que ya pueden irse tranquilos Pero Pablo Pero Pablo dijo a los guardias Dijo a los guardias ¿Qué dijo a los guardias? Justamente cuando nosotros tenemos la experiencia grande de saber que hay un efecto y una causa El que no le guste el efecto Que no produzca la causa Que no produzca la causa Los jueces me han ordenado que los suelte a ustedes así que ya pueden ir tranquilos Pero Pablo dijo a los guardias A nosotros que somos ciudadanos romanos nos azotaron públicamente antes de habernos juzgado y nos metieron en la cárcel Y ahora quieren soltarnos a escondidas Pues no Que vengan ellos mismos a sacarnos Que vengan ellos mismos a sacarnos Eso está muy bueno Pero Pablo Dijo a los guardias Mire Pero Pablo dijo a los guardias A nosotros que somos ciudadanos romanos nos azotaron públicamente sin antes habernos juzgado Y nos metieron en la cárcel Y ahora quieren soltarnos a escondidas Pues no Que vengan ellos mismos a sacarnos Continúa ahí Pablo Ajá Que vengan ellos mismos a sacarnos El que no le guste el efecto Que no produzca la causa Violaron las leyes los mismos jueces Los guardias hicieron saber esto A los jueces Los cuales se asustaron Al oír que se trataba de ciudadanos romanos Se asustaron ¿Por qué? Porque Acuérdense Acuérdense ustedes Que están escuchando este programa El que no le guste el efecto Que no produzca la causa Nosotros tenemos que estar Por eso necesitamos Estar en esa dimensión del Espíritu Santo Que nos va a revelar Lo que es justicia Paz Alegría Gozo Manifestaciones del Señor Para que nosotros podamos estar seguros Y caminar seguros Y tener aptitud De que somos triunfadores Por eso necesitamos esta experiencia ¿Quién se iba a imaginar El susto que les dio a los jueces? Fíjese tú Fíjese tú Los jueces Los guardias hicieron saber esto A los jueces Los cuales se asustaron Se asustaron Al oír que se trataba De ciudadanos romanos Fueron pues los jueces A disculparse Ante Pablo y Silas Y los sacaron Y les rogaron Que salieran de la ciudad Al salir de la cárcel Pablo y Silas Se dirigieron a casa de Lidia Una hermana En Cristo Una hermana Que había tenido experiencias del Señor Y después de ver a los hermanos Y animarlos Se fueron de allí Pero ¿Qué tenemos que aprender De este texto? Que me llamó muchísimo la atención Este Gracias a Abraham Que coloque esa música tan bonita Cristo rompe las cadenas Y te da seguridad Seguridad ¿Cómo les habló Pablo? En ese caso eran los dos ciudadanos romanos Yo pensaba que solamente era Pablo Los dos Pablo y Silas Los dos eran ciudadanos romanos Ah, los dos Sí, señor Los dos Y cuando escuchamos el canto tan hermoso de Cristo rompe las cadenas Y te da seguridad Él les habló con seguridad Entonces, ante las dificultades Entonces, ante las dificultades Ante las situaciones Nosotros tenemos que tener que la seguridad Cuando el Señor nos hace libres De todo miedo De todo temor De toda angustia De toda situación Donde No creo que sea capaz Porque me siento que no puedo hacer las cosas ¿Qué me trae Dios a mi vida? Seguridad Entonces, hablo con seguridad Ellos hablaban con denuedo Yo he escuchado que En la palabra de Dios En Hechos de los Apóstoles Después que eran un grupo de miedosos Hablaban con denuedo O sea, con valentía Y ellos Hablaban con esa seguridad Cuando nosotros tenemos la seguridad ¿Quiénes somos? Somos hijos del Rey Somos hijos de Dios Y el enemigo no puede tocarme Soy hija de Dios Y el enemigo no puede tocarme Y todo lo que lleva mi nombre Está cubierto con la sangre de Cristo Eso tenemos que entenderlo Cuando caminamos así Caminamos firme Caminamos con la certeza De lo que Dios está haciendo en mi vida Entonces, ellos sabían Que ellos eran ciudadanos romanos En este caso Nosotros somos embajadores Del reino de Dios Del reino de los cielos Somos hijos de Dios Y somos comprados ¿A precio de qué, Padre? A precio de la sangre De Cristo, Jesús Me recuerdo Si los jueces Se asustaron Los jueces Siendo jueces Se asustaron ¿Qué será Si nosotros Llegamos a tener La seguridad De la jerarquía Que tenemos? Tú te estás diciendo Y me encanta Que lo estés diciendo tú La jerarquía Que tenemos Porque si los jueces Se asustaron Porque Se habían equivocado Y habían hecho Juicio Sin O sea Los habían azotado Sin haber un juicio Porque estos Eran ciudadanos romanos Los que están Escuchando a Radio Natividad En este momento Están escuchando Que usted es Ciudadano Celestial Tú tienes una jerarquía Que Que tiene La garantía De que con usted No se puede meter Como tú lo dijiste Y lo estoy Reafirmando ¿Por qué? Porque tenemos Una jerarquía ¿Cuál jerarquía? La jerarquía Que me dio Jesucristo ¿Con qué documento? Ay Dios mío Con el documento De precisamente No con tinta Sino con sangre Firmado Sellado Con sangre ¿Con qué más? Sellado Con el sello Del Espíritu Santo No en tablas de piedra Sino en corazones De carne Y con el sello Que le garantiza Del Espíritu Santo Que le garantiza a usted Que no se pueden meter Con los coroticos Del pesebre Avisao Así es Así es Aquí en primera de Juan En el capítulo 4 Versículo 4 Dice Hijitos Mire como nos llama el Señor Estamos diciendo que Nosotros somos hijos de Dios El enemigo no puede tocarnos Tenemos que entender eso Si sabemos quienes somos Hijitos Ustedes son de Dios Y han vencido a esos mentirosos Porque el que está en ustedes Es más poderoso Que el que está en el mundo Porque el que está en ustedes Es más poderoso Que el que está en el mundo Porque nosotros a veces Andamos con miedo De que nos van a Nos miran feo Nos hacen no sé qué Porque nos miran con envidia Porque nos van a echar Quien sabe qué cosa No Nosotros tenemos que saber Que somos hijos de Dios Y el enemigo No puede tocarlo Alrededor de nosotros Tenemos que colocar Esa protección Que es cubrirnos Con la sangre de Cristo Y reconocer Que nosotros somos Comprados al precio De la sangre de Cristo Hijitos Ustedes son de Dios Y han vencido A esos mentirosos Porque el que está en ustedes Es más poderoso Que el que está en el mundo Ellos son del mundo Por eso hablan De las cosas del mundo Y los que son del mundo Los escuchan En cambio Nosotros somos de Dios El que conoce a Dios Nos escucha Pero el que no es de Dios No nos escucha En esto pues Podemos conocer Quien tiene el espíritu De la verdad Y quien tiene El espíritu Del engaño Entonces Nosotros tenemos que Reafirmar nuestra fe En que somos Hijos de Dios En que cuando tenemos Un momento de dificultad Y angustia Que tenemos que hacer Alabar y bendecir al Señor Clamar al Señor Bendecir al Señor Eso es lo único Que nosotros tenemos que hacer Entrar en esa alabanza Y con un canto Repetirlo una y otra vez Entrar en esa oración Entrar en esa oración Una y otra vez Alabar y bendecir al Señor Y vas a ver Cómo el Señor va a actuar En esa situación difícil Que se te está presentando Dime Padre Mira esta experiencia Tan tremenda Que nosotros tenemos Que tomar en cuenta Dios mío Señor Jesús Cómo nosotros Vamos a tener en cuenta Esta manifestación Manifestación del Señor Cómo esta gente Aprovechó el momento De dar el mensaje No se quedaron Con la manifestación Del temblor La manifestación De todo lo que sucedió De las puertas Que se abrieron De las cadenas Que se rompieron No se quedaron en eso Sino se quedaron En la oportunidad Que el carcelero Comprendió Después de haber Intentado Quitarse la vida Viene a encontrar La luz Y entonces ¿Qué sucede? El mensaje Inmediato Inmediato Señor mío Y Dios mío Cuando tú tienes La oportunidad De dar el mensaje No puedes perder La oportunidad De dar el mensaje Por eso necesitamos Estar en oración Y tener la unción Del Espíritu Santo Para que Para que Digamos Con esa fuerza Cree en el Señor Jesús Y obtendrás La salvación Tú y tu familia Cree en el Señor Jesús Y obtendrás La salvación Tú y tu familia Entonces Después de una Manifestación Sobrenatural No se quedaron En la manifestación Sobrenatural Y hablando De las cosas Y todo eso Y la inundación Y la no sé qué Y la no 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 Sino La oportunidad De dar el mensaje Y les hablaron Del mensaje Del Señor A él Y a todos Los que estaban En su casa A esa misma hora De la noche El carcelero Les lavó Las heridas Y luego Él y toda Su familia Fueron bautizados Los llevó Después a su casa Les dio de comer Les dio de comer Él y su familia Estaban muy contentos Por haber creído En Dios Cuando creyeron En Dios Les hizo par de sanguchitos ¿Cómo? Les hizo par de sanguchitos Y los Después los volvió a llevar Exactamente Entonces La oportunidad De ser De entusiasmar De animar De no perder La oportunidad Como el El que está jugando Bolas criollas Él tiene el bingo Cerquita Y la bola Que tiene que quitar De ahí De una vez Dice Y este boche No lo voy a perder Y ¡pac! Le da a la bola Y la quita de ahí Así nosotros Esta oportunidad No la voy a perder Y fíjese Como no solamente El carcelero Sino la familia Completa Fue tomada Porque hubo Una manifestación Sobrenatural Por eso Necesita Mi querido Ollente Televidente De Radio Natividad Para que usted Pueda tener La confianza Y la seguridad De que No se puede perder La oportunidad Que le da el Señor Cuando tiene En su corazón La alegría ¿Y qué es Cuando tiene la alegría? La manifestación Del Espíritu Santo ¿Para qué? Para que De el mensaje Con alegría No con Con Este ¿Cómo se llama eso? Con Una fuerza De grito De una fuerza Que daña Tienes que creer Tienes que creer Eso a quién se parece Y usted sabe A quién se parece eso La necesidad El tono de voz El tono de voz Y bueno Yo tengo que cuidarme Aquí también Porque a veces Me emociono Todo Y tengo que cuidar El tono de voz La confianza Y la seguridad De lo que El Señor Les dijo Lo que La manifestación Del Espíritu Santo En esta Gente Creyente Cree en el Señor Y obtendrás La salvación Tú Y tu familia Nos vamos Entonces Así es ¿Crees? No estamos de tiempo Ajá Bueno Este ¿Qué fue? Y que Y eso fue la experiencia Que viviste este fin de semana Con ese Retiro de familias Ajá Viendo que Cuando se da el paso Que uno de la familia Del paso Toda la familia Se acerca al Señor Lo importante Es que uno Uno crea Y esa es la promesa Del Señor Cree en el Señor Jesucristo Y te salvarás Tú Y tu casa Entonces No vamos a cambiar A nadie Nosotros no somos El Espíritu Santo Eso se encarga El Espíritu Santo Quien tengo que dar el paso Quien tengo que cambiar Quien tengo que mejorar Soy Yo Los demás Van llegando Ajá Y a ver Aprendanse esto Mis queridos hermanos Que me están oyendo Ningún esclavo Puede dar libertad A otro esclavo Exactamente Tú necesitas ser libre Para poder dar libertad Para poder dar libertad A la otra persona Bueno A ver Isidra Isidra ¿Cómo era que le decía Cuando estaban Niños Ustedes chiquitos? Nos vamos Nos vamos Nos vamos Se acabó El programa Bueno En mi vida Entonces Gracias por ponerse en contacto Con nosotros Por escucharnos Les Ellos Las